El director del Instituto de Vivienda del Estado, César Escobedo May, informó que hasta el momento han atendido a más de mil ciudadanos de Canacín, quienes solicitaron la regularización de sus viviendas ante la amenaza de ser despojados por la empresa Patrimonio Canacín, si no accedían a realizar ese trámite con esta compañía a un alto costo. Estamos en la metodología normal, estamos volanteando, estamos instalando los módulos informativos y estamos en la etapa de medición, ahorita estamos en toda la planeación y ya posteriormente en el mes de marzo ya empezaremos a realizar los contratos respectivos, una vez realizando los trabajos previos en esa zona. Asimismo, señaló que el IBEI está realizando un censo para determinar cuántos pobladores requerirán apoyo económico para regularizar sus terrenos. Ante los rumores de que dicha empresa cambió de nombre y ahora pretende continuar con su negocio, dijo que el IBEI es la única instancia con la facultad de regular estos terrenos en Canacín. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.